Hola, ¿qué tal estáis? Soy Joan Sientes de Plain Concepts y hoy me gustaría hablaros de dos conceptos que habitualmente nos encontramos cuando hablamos con nuestros clientes y que pueden generar ciertas dudas o ciertas confusiones y por ello el motivo de este vídeo. Me gustaría hablaros de la diferencia entre lo que es una prueba de concepto y un MVP. Las principales diferencias radican en cuanto al enfoque que le damos a cada una de las diferentes alternativas. La prueba de concepto no busca tener un feedback, lo que busca es el testeo de una idea. Es decir, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, saber si un framework o una solución tecnológica cubre una necesidad puntual de una compañía. Un ejemplo sería un framework de la parte web en una landing page. En cambio, la parte del MVP lo que busca es obtener un feedback, tener esa información necesaria para saber si algo tiene uso o no tiene uso. ¿Y por qué es importante? Porque el principal problema en los proyectos tecnológicos es el desconocimiento, la incertidumbre. ¿Qué nos da el MVP? El MVP nos da una primera solución, un end-to-end que cubre un escenario en concreto, quizá pequeño, pero suficiente, como para tener feedback del usuario. Entendido usuario como nuestro cliente final, es decir, llevarlo a producción y testarlo en el mercado realmente, o bien usuario como el cliente interno, el que va a utilizar esa herramienta interna. Si tenemos ese feedback, lo que nos permitirá es hacer una mejor solución a largo plazo del proyecto global que estemos planteando. En Plain, por eso, siempre insistimos a nuestros clientes en trabajar en MVPs y no en palabras de concepto. ¿Por qué? Porque al final ellos están buscando una solución global, una solución final, un horizonte temporal en el cual establecer sus objetivos tecnológicos, su roadmap de negocio y su roadmap tecnológico. ¿Qué sucede? Que la prueba de concepto únicamente cubre un pequeño stream, una pequeña parcela no suficientemente grande, como para tener suficiente información, como para saber si aquello que estamos testeando puede llegar a tener cobertura en el global del proyecto de la compañía. Por ello, es mejor hacer un MVP, tener datos. Los datos en un proceso de transformación digital son súper claves. Por ello, siempre que podáis, haced un MVP, un end-to-end de la solución, dando cobertura a todo un ámbito en concreto, un escenario de negocio dentro de vuestra compañía, con una solución tecnológica que os va a dar la información necesaria para saber si estáis en algún camino o tenéis capacidad de corregir y buscar un nuevo rumbo. Gracias. Si tenéis cualquier duda, por favor, déjalo en los comentarios.